¡Todos somos todos los niños inmigrantes! Miles de franceses se echan a la calle para decir no al racismo. Unas 25.000 personas en París y 50.000 en toda Francia han marchado en contra de la llamada deriva racista. Entre los ejemplos más recientes, los insultos contra la ministra de Justicia, la única de raza negra del gobierno galo y responsable de la ley que autoriza los matrimonios gays. Hay un discurso racista sin inhibiciones que se ha extendido, que se ha trivializado en las últimas semanas. Hemos escuchado cosas que no se pueden tolerar. Hemos visto portadas de periódicos de extrema derecha comparando a la ministra de Justicia con un mono. Hemos visto a esos niños manipulados agitando plátanos a su paso. Esta jornada contra el racismo en Francia fue convocada por un centenar de asociaciones humanitarias y confederaciones sindicales. Creo que el racismo en Francia está ahí desde hace tiempo. Los discursos se han liberado y yo tengo ganas de que retomemos un poco el espacio público para decir que existimos frente a este tipo de ideología, que hoy se permite hablar, expresarse. Según la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, siete de cada diez franceses consideran que hay demasiados inmigrantes. El racismo antimusulmán ha avanzado un 30% y el antisemitismo un 58%. ¿Classimos en algunos otros paísesundos? Gracias por ver el video. Gracias.